Quiero decir con la gente en España que nosotros refugiados en LGBT estamos solos porque lejos en el país, lejos en familias, lejos en amigos, estamos solo aquí. Quiero decir que hablamos, habláis con nosotros como amigos, como una familia, solo eso. Hola, me llamo Mansur, tengo 30 años, hace 10 meses he venido aquí, refugiado LGBT, soy de Irán. Me fui de Irán porque matar LGBT en Irán también no puedo trabajar. Yo en Irán estudié para enfermeros, pero cuando yo quiero salir de Irán también no puedo ir a trabajar porque todos están personales en el hospital, más o menos saber que estoy aquí porque tengo familias en el hospital, por eso no puedo volver a trabajar. Cuando mi familia sabe que soy gay, mi padre con dos hermanos muy mal habló con mi, muy mal hace con mi, por eso mi padre dice que no puedes vivir aquí, yo no puedo decir con la familia que mi niño es gay, por eso debes salir de venir. Con 18 yo sabré que soy gay. Mi tío vive en Australia, él dijo que puedo venir en Turquía, tiene una oficina como se llama ACMO, que puedo con él y su oficina, venir en otro país para mejor vivir. Fue de Turquía de 25, 25, 24 más o menos. También tienes muchos LGBT en Turquía esperando para otro país. Más o menos cien, cien personas. Dos aviones. Todos iránes. Más o menos. Primero día que vine aquí, solo vives mayores aquí. Yo voy a Cruz Roja y digo, ¿qué es eso? Yo no puedo vivir aquí, hasta dos mayores, no puedo, yo quiero conocer, con un amigo, con una amiga, no puedo vivir aquí. Es que, como ya digo con yo, que aquí hago vacaciones y después voy a viajar. Primero muy difícil, poco a poco más fácil. Después cuando conoces la Fundación Tranquilo, contrató muchos amigos. Muy bien, muy bien, me alegro mucho porque tengo muchos buenos amigos. Ahora buscas para yo unos cursos para enfermería porque no tengo un lugar aquí para mi documento. Hoy es la primera vez que yo vine para Prado. Muchísimo bien, muchísimo. Porque venir todas las gentes, no solo LGBT, venir todas las gentes, todas las familias. Todos. Todos hablando, todos se alegren muchísimo. Me encantan mucho. Me gusta mucho la gente en Valladolid, en España. Porque es muy bien, muy mejor. Muy amable con la gente LGBT. Esto es muy importante. Hay una persona que quiere decir algo. Es una persona refugiada, de origen iraní. Hola. Buenos días. Soy Manny, recuerdo en Irán. Me alegro mucho por venir aquí. Por fin, gracias por todos por venir hoy. Por eso. Adiós. 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 Adiós.